Bienvenidos colegas a Radio Vita. En este vídeo os voy a enseñar una de las mejores configuraciones que he encontrado investigando durante estas dos últimas semanas sobre Flycast Vita, el emulador de Dreamcast para PS Vita. Ya estáis viendo que aquí tenemos dos formas de disfrutar de este juego que va a ser nuestro conejillo de indias. VRally 2 lo podemos disfrutar a través de Adrenaline, lo estáis viendo en la izquierda, el juego de Playstation 1 y en la derecha estáis viendo la versión de Dreamcast. Anda que no hay diferencia, no podéis negármelo. Una diferencia gráfica bastante notable y es que en la izquierda estamos hablando del título en la quinta generación y en la derecha estamos hablando del título en la sexta generación. Fijaros que pasada y fijaros que buena es la fluidez utilizando los ajustes que ahora mismo os voy a enseñar. Pero no solamente os voy a enseñar esos ajustes sino también una comparativa entre los dos tipos distintos de formatos que pueden tener los juegos de Dreamcast. Hay dos formatos distintos y vamos a ver cuál es mejor, si el formato GDI o el formato CDI. Vamos a verlo. Ya estamos por aquí en mi PS Vita y antes de iniciar el emulador y empezar a enseñaros cuál es la configuración para que los títulos de Dreamcast funcionen perfectamente, os tengo que invitar a que os suscribáis al canal y dejéis vuestro super like. Todos los vídeos futuros que traiga sobre Dreamcast van a estar basados en esta configuración. Vamos a iniciar el emulador y vamos a verlo. Ya estamos en la parte principal del emulador Flycast y lo que vamos a hacer es darle a la cruceta y ahora nos vamos a ir a la derecha, cruceta derecha y donde pone settings le damos a la X y estamos en opciones generales. Aquí vamos a cambiar dos cosas que son importantes y las otras cosas que voy a cambiar van a ser opcionales. Lo que sí que tenéis que cambiar y que es importante que cambiéis. Cruceta abajo, cruceta abajo, donde pone broadcast. Le dais a la X, al desplegable y seleccionáis pan. Y ahora nos vamos a ir aquí abajo. En este recuadro que estáis viendo aquí es donde nosotros tenemos que decirle al emulador donde van a ir ubicados los juegos. Esta es la ruta de localización del contenido. Le vamos a dar a la X y yo en mi caso los datos del juego los tengo localizados en un X0. Le voy a dar la X, cruceta hacia arriba, ya está el recuadro seleccionado, le doy a la X y me voy a ir a seleccionar data. Le doy a la X, cruceta hacia arriba, vamos a bajar por aquí y con la X seleccionamos Flycast. De nuevo cruceta hacia arriba y yo he creado una carpeta que se llama Juegos Dreamcast. Vosotros podéis tener otra carpeta que simplemente se llame Juegos. Aquí es donde van a ir ubicados nuestros juegos. Si le damos a la X, aquí yo tengo el juego que vamos a ver ahora en un momento que es V-Rally 2. Le damos al círculo y seleccionamos esta opción. Le damos a la X, le volvemos otra vez a dar al círculo y ya podríamos salir. Estos ajustes que voy a cambiar son totalmente opcionales, no es necesario que los cambiéis. Imaginaros que os habéis equivocado con la ruta y vuestra ruta no queréis que sea UX0 Data Flycast Juegos Dreamcast y la queréis cambiar. Para eliminar esta ruta le dais a la X, cruceta derecha, cruceta derecha, cruceta la derecha, le dais arriba y aquí hay una X. Le dais a la X y ya habréis eliminado esa ruta. Luego lo único que tendréis que hacer simplemente es darle al círculo, se volverá a seleccionar este cuadrado de aquí, le volvéis a darle a la X, seleccionáis la partición que queráis, en mi caso UX0 y ya de nuevo repetís el proceso. En mi caso de la X0 Data, Flycast, Juegos Dreamcast, círculo, cruceta hacia abajo, le damos al X en esa opción y ya lo tendríamos. Le damos al círculo y ahora ya podemos continuar viendo más cosas. Box Arcade List, esta digamos que es una opción que si la activáis vais a poder ver el listado de juegos de una manera diferente, como estáis viendo aquí. Podéis activarla o no podéis activarla. Si lo desactiváis tendréis la lista predeterminada. Esto de aquí abajo sigue exactamente igual. Estas dos opciones podéis activarlas o podéis no activarlas. Si activáis la opción Save, cada vez que sabréis del juego, éste se guardará de forma automática. Y si activáis la opción Lock, cada vez que inicieis un juego, éste se iniciará desde el último punto de guardado. Voy a desactivarlas, le voy a dar al círculo, me voy a ir por aquí arriba. Y ahora vamos a ver la opción Controls. Y en Controls lo que tenéis que saber es que por defecto, con los ajustes predeterminados de Flycast Vita, no nos reconoce ni el botón R1 ni el botón L1. Lo que vamos a hacer ahora es asignar los botones R1 y L1. Nos vamos a ir por aquí abajo y lo importante que tenéis que saber es que para mapear cualquier control en cualquier juego, os tenéis que venir a esta cuarta opción. Y una vez aquí, en Map, le dais a la X y si por ejemplo vosotros habéis mapeado unos controles y os arrepentís de ese mapeo y queréis volver a empezar desde el principio, le daríais aquí a Reset. Seleccionaríais con la X, sí, y ya estaría todo reseteado y ya estarían todos los controles predeterminados. Vamos a asignar los dos gatillos. Vamos a colocarnos abajo, ya se ha marcado esta caja, le damos a la X y vamos a bajar con la cruceta hacia abajo. Y daros cuenta de que donde pone Left Trigger y Right Trigger tenemos asignados dos controles que no son ni el R1 ni el L1. Vamos a seleccionar con la X Map y le vamos a dar al botón L1. Y aquí vamos a darle también a Map y le vamos a dar al botón R1. Y ya estaría perfectamente asignado. Le damos al círculo, cruceta arriba, Done. Y esto ya estaría claro. Vamos a pasar a Video. Le damos a la X para acceder a Video. Y aquí vamos a cambiar esta opción por esta, Per Street. Le damos a la X para seleccionarla. Vamos a seguir bajando. Y esta opción la dejamos exactamente como está. Shadows lo desactivamos y Fog lo desactivamos. Vamos a irnos aquí a Textur Filtering. Vamos a bajar para que lo veáis. Esto lo desactivamos exactamente igual. Use Min Maps lo desactivamos. Use Simple Sadders también lo desactivamos. Esta opción la dejamos como está. Esta opción también la dejamos como está. Y esta opción Native Test Interpolation la activamos. Y por último tendríamos esta opción. Le damos a la X y lo vamos a colocar en 132. Con este ajuste lo que estamos haciendo es que los juegos se vean en pantalla completa. Esto que estáis viendo por aquí abajo lo dejamos exactamente igual. Vamos a subir arriba. Y ahora nos vamos a ir a Audio. En Audio tenemos que cambiar dos cosas. Aquí de 128 lo vamos a bajar a 113. Y aquí en Audio Driver vamos a seleccionar esta última opción. Le damos a la X y esto ya estaría. Vamos a modificar la última opción que es Advanced. Accedemos con la X. Esto lo dejamos igual. Lo de CPU Mod se queda exactamente igual. Dynarec Options. La primera opción Idle Skip la desactivamos. Y la segunda opción Flatops Gamehack la activamos. Use Neon Sync lo dejamos activado. Y esta opción de aquí la vamos a cambiar a 2440. Para ello lo que podemos hacer es lo siguiente. Le damos al cuadrado, señalamos los números con la pantalla táctil de la PS Vita y en los números simplemente tenemos que poner 2.440. Le damos al botón táctil verde y se quedaría marcado 2440. Cell Modifying Code Checks. Esto lo dejamos exactamente igual. Vamos a seguir bajando. Y esta opción de aquí la desactivamos. Todo esto que estáis viendo aquí, Network y Loader se tiene que quedar exactamente igual. Le damos a Done con la X y ya tendríamos guardados todos los ajustes. Y fijaros que si todo ha salido bien, aquí nos aparece el juego VRally 2, que antes no nos aparecía porque no teníamos asignada la ruta de los juegos. Y ahora vamos a ver una comparativa del juego VRally 2 en formato GDI y en formato CDI. Y empezamos con la comparativa entre formatos, colegas. Nuestro sujeto de pruebas ya lo he mencionado anteriormente, que es VRally 2 de Dreamcast. En el lado izquierdo el juego está en formato GDI y en el lado derecho el juego está en formato CDI. Yo os tengo que decir que con la configuración que os he mencionado anteriormente, en ambos casos, con ambos formatos, el rendimiento es bastante bueno. Sin embargo, ahora os vais a dar cuenta de un pequeño detalle. Y es que yo he iniciado un poquito antes el juego en formato CDI, que es el que tenéis en el lado derecho. Y sin embargo, el juego en formato GDI, que es el que tenéis en el lado izquierdo, se ha iniciado un poquito antes. Por lo tanto, lo que podemos deducir de esto es que los tiempos de carga son más rápidos y el juego de Dreamcast que estáis emulando en el emulador Flycast Vita está en formato GDI. Luego también este juego tiene algo bastante notable, que es esa sensación de velocidad, esa sensación de rapidez. Por mi experiencia os tengo que decir que esa sensación de velocidad de este juego de carreras es más notable si el juego está en formato GDI. A partir de ahí, ¿qué formato vais a elegir para vuestros juegos de Dreamcast y poder emularlos correctamente en Flycast Vita? Yo aquí os tengo que decir que depende de cada usuario, depende de lo que vuestra Playstation Vita necesite. Tener en cuenta que el juego en formato GDI os va a pesar más de una giga, mientras que el juego en formato GDI, que es el que estéis viendo en el lado derecho, va a pesar un poquito más de 700 megas. Fijaros aquí lo estamos viendo bien a la hora de pasar por ese túnel, como la sensación de velocidad es superior si el formato del juego es GDI. Y esto ha sido todo, colegas. Cuidaros mucho, nos vemos muy pronto, os recuerdo que os podéis unir a nuestro canal de Telegram y a la gran comunidad PlayStation Vita Gamers Latinoamérica en Facebook. Nos vemos muy pronto.